El fotoperiodista aragonés Javier Cebollada ha sido nombrado presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Aragón. Cebollada tiene experiencia como fotógrafo de prensa, publicidad y moda desde 1982. Ha cubierto algunas de las noticias de gran interés público como los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 y ha realizado reportajes en Afganistán, Macedonia, Marruecos, Londres, París o Milán. Un perfil muy heterogéneo que le ha convertido en uno de los fotoperiodistas aragoneses de referencia. Y hoy hablamos con el directo. Javier Cebollada, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, después de tantos años vinculado al sector, trabajando como fotoperiodista, te conviertes en presidente de la asociación. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Bueno, pues con mucha ilusión y ganas de continuar lo que levantamos en 2017 con la Junta anterior y todo el apoyo de los asociados y asociadas. Porque es una idea que comenzó en un grupo de WhatsApp y que se hizo realidad en poco tiempo, gracias sobre todo al empuje de mi predecesor, José Miguel Marjo, y del secretario Juan Antonio Pérez Vela, que es un supercrack, lo sabe hacer todo. ¿En qué proyectos, en qué acciones vais a trabajar en los próximos años desde la asociación? Entiendo que gran parte de vuestras funciones es la de poner en valor la figura del fotoperiodista, reconocer la profesión como comunicadores que sois. Sí, mira, la idea es continuar como hasta ahora, mostrando a la ciudadanía en qué consiste nuestro trabajo, que es documentar y dejar constancia de las noticias que día a día pasan en Aragón. Que se reconozca la valía nuestra. Aunque actualmente las fotos que se quieren para verlas al instante, su valor real aumenta con los años para recordar momentos que ya no van a volver a pasar. Luego, por otra parte, seguiremos con la exposición que hacemos anual, la de Yo lo vi, esta que se expone en La Gran Vía, que muestra nuestro trabajo anual. Y también tenemos un proyecto de becar a un trabajo profesional, en colaboración con Caja Rural, otra beca para jóvenes fotógrafos para enviar al Seminario de Fotografía y Periodismo del Barracín. Y luego el premio anual que otorgamos a una persona e institución que haya destacado en su labor de apoyo al fotoperiodismo. Javier, hemos repasado al inicio parte de tu trayectoria. ¿Podrías compartir con nosotros cuál ha sido el trabajo más especial? No sé si se trata de un encargo profesional o de un proyecto más personal. Hombre, a ver, como reportero de la Agencia EFE he tenido que cubrir todo lo que ha pasado en Aragón desde 1986. Pero claro, los que más me marcaron por ser los primeros que hice y los más violentos fueron los atentados de ETA al autobús de la Academia General Militar en San Juan de los Planetes y el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la Avenida de Cataluña. Y luego ya el de lo del Campín de Viescas, que fue una semana brutal en Jaca, viendo tragedia tras tragedia en las familias. de los fallecidos. Pero por otra parte, también me gusta mucho recordar un reportaje de vídeo que hice con mi compañera Amanda de la Agencia EFE sobre células madre, que era un reportaje, era una investigación que se había parado y gracias al vídeo que hicimos nosotros, un particular donó los 100.000 euros que hacían falta para seguir investigando sobre el tema. Y es que vosotros como fotoperiodistas, como comunicadores, y tal y como nos estás contando, sois testigos de momentos para la historia, de momentos, algunos de ellos muy bellos, como este último que nos has contado, otros muy duros. ¿Cómo superáis esos momentos? ¿Cómo conseguís mantener un distanciamiento emocional suficiente para protegeros, pero lo justo para poder contar, para poder transmitir? Pues mira, cuando estás haciendo las fotos, en verdad ves unas figuras a componer dentro de un recuadro. Y es después, cuando lo miras, y sobre todo por la noche, cuando te vienen los fantasmas. Entonces las que... Claro, eso a mí, por ejemplo, el camping de Viescas era el horror. O sea, cuando volvía por la noche tenía que poner a leerme cualquier cosa para no tener que darle a la cabeza. Es que es... A ver, va con cada uno también, tengo compañeros pues que lo llevan mejor. Yo, por ejemplo, pues le doy mucho luego a la cabeza. Javier, hablando en términos más generales, ¿qué tiene que tener un buen fotoperiodista? ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, ante todo curiosidad. Y ser un buen observador para intuir lo que va a pasar antes de que suceda. Y no olvidar nunca quién es el destinatario de nuestro trabajo, que es la ciudadanía. Porque claro, no es solo llegar y hacer una foto de lo que está pasando. Tienes que enfocarla para que sea informativa. Porque si no, mira, para eso saca cualquiera el móvil y lo hace, ¿no? Y te tienes... Vale, para eso somos fotoperiodistas. Y luego, la suerte también es necesaria. Unos tienen más suerte que otros. De que no se te cruce nadie en el momento clave. De que no se te den la vuelta. Que pasen más cerca de ti que del otro. Y eso. Bueno, siempre dicen que la suerte hay que buscarla, ¿eh? Y hay que tener ese ojo profesional para poder encontrarla. Javier Cebollada, nuevo presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Aragón. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti.